Música Nosotros estamos haciendo el escenario de la isla de maravilla y la escena que representamos, el libro de nosotros que elegimos es la isla de maravilla y la escena que estamos representando es el de una merienda de locos en donde está el sombrerero, la liebra de marco y el mirón Bueno y para completar la historia están todos los personajes que, o sea de la historia Yo soy Astrodita, diosa del amor y la belleza Ares, dios de la guerra Demeter, dios de la agricultura Seus, dios del plano Artemisa, dios de la naturaleza y la casa Seyera, reina de los dioses Atenea, diosa de la guerra y la sangre de la guerra Nosotros estamos en el bosque de las ninfas Nosotros le servimos a los dioses Y esta la ninfa de la flor, la del agua, la del bosque, la de la luna Nosotros somos los que le servimos a los dioses ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!